Yo me pregunto que traen los carnales abajo de todo eso. Cómo es que traen libre al difunto, lo traen todo tieso. No como el mexicano, que está todo amargado. ¿Un japonés? ¿Un japonés? ¿Ya lo ves? ¿Un japonés? ¿Un japonés? Argentina, arriba Argentina. MC Dabo y los mexicanos se los empinan en sus sueños. Aquí está un gordito y también un flaco. Una pregunta, ¿por qué todos los días que apestan a pinches soacos? No lo sé, mi hermano. Para mí que este fan es de Pakistán. Tiene la carita como de indocumentado. Como los carnales que tengo aquí a mi lado. Facundo y el Dabo, los número uno. Este güey está en vivo, pero no lo vio ninguno. Música Invité al MC Dabo a aventarse unas rimas en el metro de Qatar. Y salió una cápsula muy cagada, pero en la jugada solo las puedo dejar de tres minutos. Por eso les voy a otorgar todo el material inédito de las estupideces ahí soltadas. Las acertadas, las falladas y todas las pendejadas ejecutadas. Ahí les va MC Dabo featuring Facu Facundo Metro de Qatar. Pinche exitazo. Espérame, 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 espérame. Voy como, me voy a acercar, voy a llegar rapeando güey. Yo, hola, qué tranza. Ya llegó el rapeador urbano para cantarle canciones al ser humano. Pero como estoy muy chavo, por eso invité al MC Dabo. Ya ves que yo te la meto. Yo vengo aquí improvisando con este reto. El Facundo y el Dabo con un flow retro. Vamos a cagar el palo un ratito aquí en el metro. Yeah. El Beto Sierra y el Facundo. Yo te lo hundo improvisando por todo el pinche mundo. Yeah. La gorra para adelante con un flow elegante. Venga, va, imponente. No sé qué va a pasar, pero estamos en Qatar. Yo voy de espaldas, me voy a caer, no lo sé. Si alguien me detiene, pues me puedo regresar. Mira nada más, este morro va a empezar. Argentinos, no, son paquistaníes, pero se creen de ahí. Que es que le van al pinche Messi. Le van al Messi, dime que sí. Improvisando ya te la sabes que soy MC. Yo, cuando rimo yo no tengo fin. Estos cabrones de blanco se parecen a Gasparín, parecen fantasmita. Llegué un mensita, volqué con las rimas, te irrita. Aquí hay un mexicano que trae el celular. Y yo ando aquí con el más pinche vulgar. De todo mi país y la calaca. Venga, el ciudadano mata pa' que el que te aplaca. Venga, si te hace una fucking rima. Súbanse, súbanse, que el metro se nos da. Ese no es, vamos para otro lugar. Mira, aquí a mi lado, estos brothers que quedaron eliminados. Sin embargo, sigue de necio. Este güey con la verde no le quedó porque está bastante panzón. Sin embargo, sigue grabando con su phone. Yo, 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 yo. Tú sabes que cuando improviso yo te opaco. Aquí está un gordito y también un flaco. Yo, cheque este flow que me saco. Una pregunta porque todos los días que apestan a pinches soacos. Ah, dele pa' adelante, sí. Pero dele con flow. Este güey está en slow. Todo el pinche día diciendo para allá. Mira ese carnal que está acá. Frenando a la gente, se siente diferente. Porque trae chamarra de delincuente. Porque es de la FIFA. Y todo el mundo, toda la gente, sabe que se siente. Anda de prepotente. Cuando improviso no pido rimas vacías. Como dice el bicho a la verdadera policía. ¡Sí! Yo, ya te la sabes, la gente sonriendo. Yo me pregunto qué chingados se quedan viendo. Ya. Que se quedan viendo. Que se quedan mirando. Que será que estoy improvisando. Ya. Por el metro aquí encatarando. Pasando, sonando, zumbando y rimando. Ya. Yo, yo no entiendo por qué están tan felices. Si todo el pinche día les pega el sol. Parecen lombrices y además no tienen alcohol. Oh. Con permiso bájense, bájense para allá. Que aquí vienen los rapeadores más acá. Uy. Está vacío. Sí. Está vacío. Buenas tardes, gente. No les vengo a robar. Solo una sonrisa que les quiero arrancar. Aquí en mi país yo los paso a saltar. Sin embargo, les vengo a rapear. Si tienen un varo me lo pueden aventar. Pero si tienen aplausos prefiero a todo dar. Uh, 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 yeah. Yo creo que estos cabrones no me entendieron. Ya. No. Se nota que no. Pero al Chile sí me vieron. Me grabaron ahí con el cel. Cel. Te la sabes MC Davo y dices es él. Este vato es de México, saludos para Monterrey. Ya te la sabes, improvisando somos la ley. Unos niños bien prendidos por allá. Ya te la sabes, Davo rima y no falla. Yo. Aquí no hay toque de queda. Mejor no estén grabando y saquen una moneda. O un pinche billete, un pinche billillo. Ya te la sabes, que este flow no es tuyo. ¿Tú qué dices? ¿Que este güey es mexicano? No lo sé, mi hermano. Para mí, que es fan, es de Pakistán. Tiene la carita como de indocumentado. Como los carnales que tengo aquí a mi lado. Yo, llegó el que los nombra. ¿Qué pasó? Te digo que el vi tenía que ser de 10 minutos. Esos güeyes me graban con sonrisa. La gente se puso loca. Y eso que nadie sacó la moto. Un japonés, un japonés, ¿ya lo ves? Un japonés, un japonés, ¿tú ya lo ves? Ese de nipón se cree muy chingón, porque sí pasó a la siguiente fase. No como el mexicano, que está todo amargado. No, también soy perdedor de mi nación. Así que ahí estamos todos, celebrando con Japón. Yeah. Facundo, dime qué es lo que vuelo. Yo, yo no pierdo ningún duelo. Ey, con los pies en el suelo. Y a los mexicanos nada más les falta perder el vuelo. Ey, porque ya perdieron todo. Ey, ¿dónde están los japoneses? Para que vengan y nos agarren las nueces. Que tenemos como la sardilla. Se un cita vuelca improvisando con el flow. Brilla, yo. Nipón. 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 Ey, Facundo y el Tavo, los número uno. Este güey está en vivo, pero no lo vio ninguno. Vámonos. No voy a mandar un saludo a Cancún. Porque este güey de aquí a los dos se echa un pun. Vá huele bastante, bastante zurrado, ¿sabes qué, carnal? Me voy para otro lado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están aquí los pobres? Venga, sobres. ¿No tuvieron para ir a la primera clase o que viajan? ¿Cómo el equipaje? Mira, nada más una morra no está grabando. Pero si yo la grabo, se pone bien ponqueta. ¿Por qué no le puedes ver la jeta? Uy, ella a mí sí me graba, pero yo no la puedo ni grabar. Esto es injusto, me van a arrestar. Buenas noches, ¿qué pasó mi fantasmita? Yo me pregunto qué traen los carnales abajo de todo eso. ¿Cómo es que traen libre al difunto? Lo traen todo tieso. Yo no sé si ahí abajo se vayan chidos, si estén peludos o estén lampiños. Pero sí sé que andan muy fresquitos y que les baila bastante rico el p***o. Yo cuando improviso a ti te dejo bojado. El p***e gasparintra y cara de enojado. Grábalo pero sordeado. Así de lado, el cabrón ya se está poniendo morado. Argentina, arriba Argentina. MC Dabu y los mexicanos se los empinan en sus sueños. Mira, tendré que decirles algo muy fino. Este tipo no es argentino, sí, yo lo sé, será muy fan. Luego, luego se ve que es de Pakistán. Sí, pero ese güey también está muy chavo. Tampoco es argentino el p***e MC Dabu. Ya te la sabes, ya te la sabes, MC Dabu. Le dijeron los polis, no me grabes. Al p***e Pacundo, por eso nos cambiamos. Aquí llegamos a catar e improvisamos. Prendemos el ambiente, metemos el gol. Levanten la mano los que hablan español. Entonces, ya te la sabes que los opaco. Este pinche metro ahora sí que apesta, sobaco. Y no cago la seña porque me entenderían. Los argentinos cabrones no se rían. Que les apesta la ardilla. P***e madre, esta madre me hago pa' la orilla. Ay, yo te digo, todo este metro va pa'l partido. Pero no veo el alarido. Esto no falla, mira nada más. Yo soy muy perdido, porque... Yo. Yo. Ya te la sabes, con el flow que te irrita. Yo, explotamos como dinamita. Mentira, mejor digamos rimas bonitas. Cuida Argentina, les metió la reata rabia saudita. No se confíen hoy. Ya te la sabes que yo traigo el convoy de paquistaníes y de árabes. Al chile cabrón, ya te la sabes. Ey, Moreno, véngase pa' acá. Es de policía, si quiere grabar. Yo tengo una cosa que decir, el canelo te va a madrear. Si el pinche Messi vuelve a fallar, ese carnal falló un penal. Y por eso nos la fuimos a pelar, así que si lo veo, me lo voy a madrear. Yau, 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 así es esto, de pendejo no me tomas ni un pelo. Ey, improvisando me dan celos como quiera. Yo lo que vuelo es que en efecto se va a madrear el canelo. Al pinche Messi y a toda la bola de vergas, yau. Al chile, compa, no te acercas pa' acá con los mexicanos, yau. Este pinche metro una vez más huele a ano, a c***o, a pinche pazucos. No te la sabes, compa, te ejecuto. En este tren, en el tren bala, aquí improvisamos, las rimas no son malas. No, es que que se me hace que el encidabo nunca en su vida se ha subido al tranvía allá en mi ciudad. Huele car... Yau, esto es lo que gusta incorporar, una monedita que traigan lo que les sobra, un billete de cinco, de diez, de cien, se agradecen con el corazón. ¿Quién habla español? Levanten la mano a los que hablan español, a más para no c***arles y no meterme con ustedes. Perfecto. Perfecto, entonces podemos decir mil y un nomás, todavía. ¡Aaay, este vergasí huele bien, ya, bro! 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 ¡Aaay, este vergas, huele bien, ya, bro! ¡Aaay, este vergas, huele bien, ya, bro! ¡Aaay, este vergas, huele bien, ya, bro! ¡Gracias!